Las cadenas fueron rotas, consumado fue la cruz, ahora vivo y soy libre, Jesús me diste libertad. Por el poder de tu palabra, los cautivos libres son, es por eso que yo vivo, Jesús me diste libertad. Nada me podrá parar, nada me podrá alejar, Jesús me dio libertad, tengo libertad. Te alabaré y con mi ser te alabaré, no importa lo que me da, la victoria tuya es, tengo libertad. Oh, 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 oh. Te rodea tus bondades y me cubre tu amor, te agradezco lo que has hecho, Jesús me diste libertad. Nada me podrá parar y nada me podrá alejar, Jesús me dio libertad. No importa lo que vendrá, la victoria tuya es. Te alabaré y con mi ser te alabaré, no importa lo que vendrá, la victoria tuya es. Te alabaré y con mi ser te alabaré, no importa lo que vendrá, la victoria tuya es. Libertad, 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 tenemos la victoria. Libertad, 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 tenemos la victoria. Te alabaré y con mi ser te alabaré, no importa lo que vendrá, la victoria tuya es. Te alabaré y con mi ser te alabaré, no importa lo que vendrá, la victoria tuya es. Tengo libertad. Oh, 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 oh Gracias por ver el video